Hola chicos, bienvenidos a One Piece Odyssey, un nuevo episodio en el canal que vamos a disfrutar de este fantástico juego que vamos a completar sí o sí. Tenemos que volver a casa de Adio, hemos conseguido una esfera en el episodio anterior, hemos derrotado al primer coloso y las cosas de momento van súper bien. Tenemos a Luffy al nivel 14, que es un nivel bastante bueno, además teniendo en cuenta que en el episodio anterior subimos bastante de nivel, pues es bastante interesante tener a Luffy a ese nivel porque nos va a ayudar muchísimo en esta aventura. Farmeamos, subimos de nivel, hacemos cositas y eso es muy muy entretenido en One Piece Odyssey, la verdad es que me he llevado una sorpresa con el juego bastante tremenda. Un momento, que está aquí la muchacha esta contándome cosas que no me interesan. A ver si me deja bajar, no me deja. Debe de haber algo ahí para poder bajar. Pero si se goma, Luffy. Ahora. Estaba ahí, watoto, watoto, watoto. Vale, vamos a bajar hacia abajo, vamos a irnos a casa de Adio, a ver qué nos quiere comentar. Me gustaría cambiarme la ropa porque me regalaron una ropa con el juego y la verdad es que no he podido cambiármela. Y estaría bastante interesante cambiarse esa ropa, ¿no? Como siempre ya sabéis que me enfrento a los enemigos que hay en el mapa de Wafford porque lo que yo quiero es... Bueno, derrota a Mortilla B antes de que se escape en dos turnos. Vale. Es fácil. Mira, derrotado. Ya está. Como digo, me gusta ir con un buen nivel. No me gusta ir con un nivel bajito, ni nada. Yo no sé si este juego va a ser un juego largo, corto. No tengo ni idea. Pero lo que sí que sé es que contra más... Hostia, 5.000 de bonus. Mira, al 15 está Luffy ahora mismo. Es que es bastante lo que me dan de experiencia. Yo prefiero... Ahora ir a casa de Adio se va por aquí, ¿no? Sí. Yo prefiero pararme y pelear un poquito, ¿vale? Que no ir luego con un nivel por debajo de lo normal. Me gusta entrar a pelear. Ay, es lo que toca, gente. Me gusta, me gusta. Vale. Están con Baton Taos. Es que Usup... Usup está un poco pupu. Fuera. Vale, ¿hay otro enemigo? No. Parece que no, pero esto hace mucho en cuanto a experiencia. Os lo digo. Hace bastante en cuanto a experiencia. Vale. Me gusta Robin por lo de... ¡800 floro! Pero bueno, vamos a ver si... 200. Nadie sube. Hemos conseguido 400. Yo voy peleando e intentando subir de nivel, ¿vale, gente? Vosotros ya luego me decís. Pero yo voy peleando e intentando subir de nivel. Voy a intentar cambiar la ropa a Luffy. Y vamos a ver si nos enfrentamos ahora a otro coloso o yo que sé, no sé. Algo... Así bastante entretenido, ¿no? De momento no me dejan ir a mi aire. En el sentido de que no me dejan hacerme la tienda de campaña. No sé. Vamos a ver. Y vamos a ver. Vale, pues a buscar a Lim. Encuentra a Lim. Todavía estoy recuperando fuerza, ¿eh? Quiero ir a la tienda de campaña. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Vale. Me da igual lo que me digas, Adio. Yo lo que quiero es cambiarme de ropa. Cambiar de ropa. Ya llevas esta ropa. Ropa de viaja de Luffy. Anda, pues me voy a poner esta, Adio. ¡Hola! No, esta no. Usup. Esta también me mola. Sanji. Esta también me mola. Super. Esta también me mola. Esta también me mola. Y ya está, chavales. Vamos con Luffy así un poquito... Un poquito monger. Celebramos una fiesta. Y nos vamos a por Lim, ¿no? ¿Qué os parece? Nos vamos a por Lim. Vale, me da igual la fiesta esta que os estén montando. Me da igual. Luffy. Vale. Lim va a estar. Si marca el mapa por allí, tiene que estar por aquí, Lim, ¿no? Mola esta ropa de Luffy. No sé si hay más ropas, ¿eh? No sé si hay más ropas, pero yo voy con... Con esta que es bastante... Bastante chula. Basura. He pillado basura, tú. Hostia, Lim está allí. He visto un trozo de cubo, me lo parece a mí. Vale, Lim está allí. Hay un cofre, ¿eh? O algo. Vamos a ver quién nos comenta. ¡Hostia! Una voz misteriosa. Una voz misteriosa. ¿Cuál es la voz en el que nos va a hacer? ¡Vamos a ver! Los versos son vimos, ¿eh? Mi. ¿Qué es lo que nos va a hacer? No puede. Todos nos vamos a hacer. Había. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué es eso, Rimo? Rimo, esta gran cuba no regresa a mi cuerpo. ¿No entiendes la razón? ¿No entiendes la razón? Rimo. No entiendes nada. No entiendes nada. Me daré un poco de fuerza. ¿No? ¿Puedo dar una cuba? Si no, no puedo acercar a la verdad. Si no, no puedo acercar a la verdad. Si no, no puedo acercar a la verdad. ¿Qué significa? ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo ver si no es tan rápido? Resistencia sobre el estado ¿Qué ha hecho? Ha hecho algo raro, ¿eh? El paisaje ha cambiado de repente ¿Qué es este lugar? Resuelve el misterio del cubo Buah, estoy yo ahora para resolver A ver que me cuenta Podéis usar el cubo libremente en este lugar aquí ¿Qué lugar tan raro? ¿Raro? Bueno, llámalo como quieras ¿Qué has planeado montar aquí? No es más que una escala Luego iremos a un mundo de la memoria ¿Mundo de la memoria? Sí, un mundo creado a partir de vuestros recuerdos Un mundo de la memoria ¿Qué vamos a hacer allí? Seguid vuestros logros Tomáis vuestros logros del pasado Y los repetís en el mundo de la memoria Sin embargo, estos mundos llamados memoria Se crean a partir de vuestros recuerdos Muchos fenómenos que hayáis vivido Podrían recrearse de manera diferente a la realidad Ya sabéis que la memoria es muy difusa No lo entiendo bien Experimentarlo Será más rápido que explicarlo No he entendido nada Vale, ¿a dónde vamos? Como se supone El cubo de memoria nos lleva a... ¿Consiguieron el primer cubo? Pero... ...se está dirigido a una especie de desigualdad Y por fin... Recuerdos del reino del desierto Recuerdos del reino del desierto Alabasta Nos hemos ido a otro lugar, ¿no? Capítulo 1, superado Vale, no sé cuántos hay de capítulos Me lo podéis poner por Twitter Capítulo 2, recuerdos del reino desierto Alabasta Alabasta Nanogana ¿Esto es Alabasta? Es el hogar de mi querida Vivi ¿De verdad están nuestros recuerdos? Increíble, exactamente igual que Nanogana Del mundo real Así que eso es Alabasta ¿Qué aventura vivisteis aquí? Una larga historia ¿Recordáis que hiciste Alabasta concretamente? Vinimos Alabasta para salvar a mi querida Vivi Sí, porque Barok Wars estaba intentando tomar Alabasta Y luchamos para detenerlos Hubo mucha gente que salió herida Pero logramos derrotar a Crocodile Y evitar una guerra total Está claro que esa es la respuesta Derrotar a ese tal Crocodile Fue vuestro mayor logro aquí ¿Solo tengo que dar puñetazos a ese tío otra vez? Qué fácil Ahora ya sabemos que tenemos que hacer Continuamos Un momento Hay una cosa importante que todavía no he mencionado En este mundo se acaba de partir vuestros recuerdos Pero eso no quiere decir que vayan a pasar las mismas cosas Ostras O sea Vamos a revivir la aventura otra vez Pero con cositas diferentes La memoria funciona así Tienes que estar de broma No lo entiendo muy bien Pero no importa Solo tengo que dar puñetazos A todo lo que vea ¿No? Vamos Ufff Vale Todavía nos siguen dando cosas ¿Eh? Recopila información Vale, lo primero Porque no me dejan Coger nada, tú Qué mala leche Vale Vamos a ir preguntando O sea que ahora estamos en Alabasta Vamos por los mundos de Lo que no me deja Es coger Estas cosas No entiendo por qué Vale Vamos a preguntar por Alabasta A ver qué pasa Ah Vale Vale Hay que ir a dar la vuelta Mira un perrito Nada, no puedo pillar esto todavía Nada, cofre Muslo pequeño Y nos vamos a ir Gente Nos vamos a ir Me ha sonado hasta el teléfono y todo ¿Eh? Hasta el teléfono y todo me ha sonado Me hace mucha gracia gente Porque si no tocas el mando He tenido una llamada Si no tocas el mando Luffy se duerme Es espectacular Bueno, vamos a ver qué Acontece en Alabasta No me esperaba este giro dramático La verdad Este Este Sitio de los recuerdos Y venir a recordar cosas No me lo esperaba para nada Pero bueno No pasa nada Vamos a preguntar a la gente Vale Y vamos a ver Vamos a ver Qué nos Qué nos dicen Vale Vamos a ver Tienes razón Venga, vamos No sé dónde vamos Ahora Ahora mismo Crocodiles están Vale Dónde tenemos que ir Nuestro destino es Rain Diners Madre mía Vamos a por el cocodrilo Se puede liar Ve a la laguna occidental Se puede liar Gente Si en este episodio Voy a guardar Pero si en este episodio Nos podemos enfrentar al cocodrilo Iríamos Bastante bien La verdad Bastante bien de progreso Quiero decir A ver En el episodio anterior Subimos 15 15 niveles No, pero subimos Del Del Creo que estamos 4 Por ahí Al 14 Subimos 10 niveles No creo que eso Nos vaya a pasar ahora Sinceramente Pero No se sabe Vale No creo Más que nada Porque en la parte de historia Que estamos jugando ahora No salen enemigos Mira tío El barco de De Luffy Sin Iba a decir yo El holandés Errante Pero me da a mi que El holandés Errante Tiene poco Esto Pero bueno Vale Es el Mary Es preciosa Me alegro de volver a verte Volvemos a vernos Mary Vale Vámonos Hacia Alipas Fijaos en eso Hay muchos barcos de la marina El mar está bloqueado ¿Y qué vamos a hacer? Supongo que tendremos que encontrar la ruta Para llegar a Raybanshine ¿Por qué está pasando todo esto? No es nada de lo que ocurrió Que es lo que te había dicho No tienen por qué pasar las mismas cosas Vale Voy a navegar en el Mary Me parece a mí que Prepara el viaje por tierra Ya decía yo que Ya decía yo Que era muy raro Que navegase con el Mary Pero bueno Toma ya Kuboyaya Preparamos el viaje Vamos a irnos por aquí Vale No sé cuántos colosos hay Decídmelo Porque En los comentarios Porque no sé cuántos hay Vamos a preparar ¿Qué hace este hombre? ¿En el suelo? ¿Estás bien? Mi estómago ¿Te duele el estómago? Soy médico Déjame examinarte Qué raro No tienes fiel El pulso es normal ¿Qué te ocurre? Debe de estar muy enfermo Si no puede saber lo que tiene Debe de ser una enfermedad Específica en alabasta Oye ¿Es la primera vez que tienes estos síntomas? No Ya me ha pasado otras veces Ya veo Si ya has tenido esta enfermedad antes Quizás Vendan la medicina Que tomas en algún lugar Deberíamos ir a la plaza de la ciudad Y abrir un montón de puestos diferentes ¡Vamos! Como médico He de hacer algo por él Pues ok Nos mandan de un sitio para otro Es lo que estoy viendo yo ahora No sé si vamos a llegar al cocodrilo Me gustaría llegar Pero si nos mandan de un sitio para otro Ayuda al hombre enfermo Vamos a ir por aquí Es que no puedo, tío Darle ahí No me deja No sé No entiendo, tío No entiendo la jugada Vamos a ayudar al hombre enfermo Cerrado Ahora me va a hacer volver para atrás Vale 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 Ahora para atrás otra vez, tío En serio Doy más vueltas que una peonza Vamos Recuperar la medicina robada Vamos a recuperar la medicina robada, gente ¡A tope! Vale Creo que sé dónde está la medicina Se está muriendo el hombre, eh Pobrecito No sé Ni siquiera va a llegar al Donde estaba el Mary Al fondo Había una persona Creo que es esa Creo, eh Creo que es esa Si no ya Me pillas un poco Había una persona Ahí al final ¿Ves? Lo que yo te digo Lo que yo te digo Y a lo mejor me tengo que enfrentar A él y todo ¿Quiénes sois vosotros? Tú eres agresivo a la vecina ¿Cómo ha podido ser tan horrible? Cállate Trabajo para el rey No tengo que quedarme escuchándote Madre mía Bueno Mira ¿Cómo es? ¿Cómo se está? ¿Tú? No, 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 no ¿Cómo se está haciendo con el juez? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puye? Pelea, al de la medicina Pelea, menos mal ¿Qué es esto? Hola, no le he quitado nada Pero nada de nada, tú Madre mía Vale Y él me hace daño Vale Sinceramente no sé lo que le he hecho Vale Olé, qué martillazo le he dado Vale, está ya muerto casi Alufi, no me lo toques Alufi, no me lo toques Alufi, no me lo toques, bro Alufi, no me lo toques 260 más 78 Encima me ha dado muy poca puntuación Vale Vamos a ayudar a este hombre Porque si no se va a morir con la medicina Y lo que no queremos es que Fallezca Devuelve la medicina a la tienda No me digas que ahora voy a tener que Que pasar del hombre Ir a la tienda Y después de la tienda Volver Eso sería algo Tremendo, eh No puede ser, eh No me podéis hacer eso Pues sí, sí me lo hacen Y muriéndose el tío Muriéndose el tío y sí me lo hacen Vaya tela Vale, vamos a darle la manzana Dice que le vendrá mejor que la medicina Vamos a ver si es verdad Porque la verdad es que estoy dando vueltas como loco Todo el rato Dando vueltas como loco Me tienen aquí un poquito Explotadito, eh Me tienen un poquito explotadito Toma Dásela Vale 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 ¡Es verdad! ¡No se nota! ¡Eso era malo! Sí... ¡Eso es malo! ¡Ah, gracias! ¡Ah, de pronto! ¡Me he vuelto! ¡Vale! ¡Hala! ¡Hala! Se ha dormido el chaval Devuelve la llave al guardián Objetivo completado, caso cerrado Nuevo objetivo añadido Vale, nos dan objetivos y nos dan cosas Vamos a darle la llave al guardián A ver si nos abre la puerta Vale, puerta abierta Vale Azacopio de comida y agua Vale, nos vamos a ir por aquí No sé lo que es Historia secundaria Misiones secundarias Podríamos hacerlas, ¿eh? Vale Vale, una recompensa A ver, ¿a quién queréis que coja? Vale, la traverna está ahí Vamos a revisar el tablón A ver qué pasa A Kokodai no nos vamos a enfrentar a él hoy Vale Vale, vamos a ir allí Porque necesito experiencia Vamos para allá Donde salta el tablón Vale 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 Vale, ¿y dónde está este hombre? Porque claro Mapa Episodio La autovía del este ¿Sale? Mira, el que se busca Creo que ya sé dónde está Creo, ¿eh? Verás tú Que lo voy a pillar, tú Verás tú que lo voy a pillar ahora Vale Vale Vale, la recompensa No he quitado mucho, ¿eh? ¡Oh, no! No tengo vida con Luffy Vale, un momento No tengo vida con Luffy ¡Hostia! Buenísima Vale Ya estoy curado a tope Se ha curado Vale Se vuelve a curar Cúrate esta Cúrate esta, bro Venga, uno menos Vale Nada Nada, fuera Completado ¿Me darán experiencia? Supongo Y completado la misión ¿No? Vale Recompensa Cuota y depósito Me han dado 30.000, tío Me han estafado Nos han estafado, tío ¿Vale? Vámonos, vámonos, vámonos No nos interesa No nos interesa enfadarnos Caso cerrado Caso cerrado Vale A mí me gustaría hacer la siguiente misión Sinceramente Azúcar concentrado Yo no sé para qué querré tanto Tantos objetos Pero bueno Aquí hay otra misión secundaria En este callejón Que vamos a ejecutar Uy Claro, vamos a preguntarles Solo es pelear Toma Toma Vale Hostia Como metralleta Y con esto ya Vale Pues uno no ha fallecido Ahora sí Gomu Gomu no Mira, al 15 ha subido Zorro que no había subido Madre mía Cómo mola esto Vale Hasta la vista, chicos Cuídate, maestro Completado No me han dado mucha cosa aquí, eh Vale Caso cerrado Ahora creo que ya podemos ir a la historia Aquí hay una tienda, creo Voy a verla Comprar Manzana Perfume Crema Utilizable Vale Vale Vender ¿Qué podemos vender? Nada Aquí no hay Tampoco nada para vender Fuera Tengo 300.000, eh Tengo 300.000, eh Y a lo mejor será poco para ellos Vale, vamos a salvar ahora A preguntar Porque no hay nada más aquí Vale No hay nada más aquí Eso sí, vamos a guardar la partida No hay nada más aquí No hay nada más aquí En el episodio anterior subimos un montón de niveles Ahora no hemos subido ni uno O sea Es espectacular No hemos subido ni un nivel Pero bueno Si nos sirve para pelear A mí me sirve Vale Vamos a mirar las provisiones Vale Vamos a ver Está delicioso Sí, no está mal Esta sopa tiene un montón de ingredientes Pero los sabores combinan entre sí Vale Vale Vamos a tener que conseguir la Los ingredientes para la cocina Y luego nos iremos ya a enfrentarnos al cocodrilo Te encuentro las conchas arenosas Vale Vale, una Vale Vale, en el desierto Vamos a cocinar Vaya inhóspito Bueno Vamos a buscar los escorpiones A ver si salen por aquí Vamos por allí Tienen que estar por aquí los escorpiones Vale Pues fijaros lo que hemos hecho en este gameplay Y todavía no nos hemos enfrentado a cocodrilo O sea Fijaros Si Si hay que hacer cosas ¿No? He visto a los de la marina Ahí No puedo pillarlo esto Es verdad que no tengo a Luffy No tengo a Luffy Yo aquí alucinando Vale ¿Qué pasa, Nami? ¿Qué pasa, Nami? Yo voy con mi Luffy Que con mi Luffy Está todo mejor Vale, vamos por aquí Mira, escorpiones Y para guardar la partida Desierto cerca de Nanohana Bueno Bueno, bueno, bueno Mira, papagallos Madre mía Aquí hay de todo, ¿eh, gente? Aquí hay de todo Vamos a ver si nos podemos enfrentar a cocodrilo Aquí En el siguiente episodio Porque este Ya os digo yo que va a ser un poco complicado Chicos, vamos a dejar el episodio aquí Tenemos que ir en busca de De escorpiones ¿Vale? Y con uno suficiente Como dice Sanji ¿Vale? Con lo cual Vamos a guardar la partida Creo que hemos jugado un gameplay bastante extenso Y en el siguiente episodio Pues continuaremos con las aventuras Del señor Luffy Y compañía Espero que os haya gustado el vídeo Podéis seguirme Darle al botón de like Seguidme en el canal Secundario Oficial Instant Gaming Para juegos muy baratos Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias, chicos Y hasta la próxima Chao Chao